Hola que tal gente, les habla Iván Torres, hoy vamos a hacer unas pruebas con unos cohetes, uno es el huevo de codorniz, que es este, es un explosivo según potente, de ahí sigue el cara de diablos pongo yo, y así mismo también una bola de humo de las grandes, el problema aquí es que no sabemos si es bola de humo o de chispas, nos ubicamos exactamente aquí al lado de las vías de la carretera que va a Jalpa, y se alcanza a ver el Cincoque, que es ese de allá, el cerro que caracteriza a Huehuetoc, el estado de México, las pruebas las realizaremos en las vías por seguridad, ya que en esta zona no hay gente, no hay casas y no hay nada, saludos y espero que les guste el video. La primera prueba que vamos a hacer es esta, que es el mejor conocido huevo de codorniz, lo vamos a meter en esa botella, que ya abrimos previamente, y así mismo recordar que esto es peligroso, los cohetes son peligrosos, no lo hagan en casa, va, saludos y siempre todo con precaución, y así debe de ser, vamos a hacer una segunda prueba, ahora con un cristal más grueso, el rango o medida de este, vendría siendo de unos 10 centímetros más o menos, y con mecha unos 15, son compuestos químicos, de alta explosión, pero si, ya saben, siempre con seguridad, y hacerlo con cuidado, entonces ahí estamos a la segunda prueba. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.